Tengo tu experiencia porque el rock mexicano es como un poliedro, ¿no? Hay como muchas perspectivas. O sea, hablabas de Amaya, que es un tipo que tiene 65 años, y hablas de Piro, que es un tipo que tiene 60. Jonás me dijo, es que la fama, no deben de pensar en la fama, deben de concentrarse en su proyecto y hacerlo porque eso es consecuencia, ¿no? Que el público mexicano, desgraciadamente, no hay un público que tenga una vocación rockera. Es un público que tiene una vocación de lo que está sonando, de lo que está de moda. Si de pronto Natalia Laforcada está de moda, el público dice, ah, eso es rock. O si de pronto, no sé, Jaime López, o de pronto... Ahora, quiero decirte que esto va a causar ampolla, ¿eh? Te aviso, pero de eso se trata. De eso se trata. Sí, sí, sí. Porque no hay un documental que tenga la memoria. No hay, fíjate que justamente eso... O sea, por eso digo que va a ser todos documentales. Terminar este y sentarte la escena independiente y la escena industrial y la escena subterránea. O sea, son varias escenas. Por ejemplo, pongo la escena de la Alicia y la escena del rock urbano. ¿Cuál es la escena de los desenchufados? Cuéntame. ¿De dónde y qué parte del DF son? Bueno, somos de Nesa y de Pantitlán, pero pues más que nada pues son de Nesa y bueno, ahorita con dos miembros nuevos, que también de Planepanta y de Satélite. ¿Y dónde van a ensayar? En Pantitlán, cerca de calle 7, metro Pantitlán, ahí ensayamos. Lugar del rock, calle 7. Exactamente, sí. Cuéntame, ¿cuál es tu participación en Detrás del Rock? Pues, bueno, yo llego aquí al documental porque empiezo a ver en las redes sociales así como que el movimiento que estaba armando Juan Carlos, ¿no?